Esther Acebo es una actriz, presentadora y reportera española, conocida por la serie La Casa de Papel. Su biografía a continuación. Nace el 19 de enero de 1983 en Madrid, España. La dama estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Castilla-La Mancha. También estudió Interpretación. Estudió a su vez reportera. Fue presentadora del programa infantil Cosmic Club en Castilla-La Mancha. Comenzó en Non-Stop People, un canal de Movistar Max. Como presentadora. 2007 al 2011 fue presentadora del programa Cosmic Club. 2008 al 2011 fue reportera de Cabalgata de Reyes. En el año 2010 trabaja en la serie Madrid-DF. En 2011 trabaja en la serie Ángel o Demonio, realizando un episodio. 2012 a 2013 es presentadora de Cosmo News. 2014 trabaja en el teatro en Petra, papel principal. 2015 presentadora de Al Natural. En el teatro realiza Solo con tu amor no es suficiente. También presentadora y a la vez reportera de Non-Stop People, finalizando hasta 2018. 2016 en el cine trabaja en la película Los Encantados. 2017 a 2021 la serie La Casa de Papel. 2018 la película Hacerse Mayor y Otros Problemas. En el teatro realizó El Ojo de la Aguja. También en el teatro Franky y Johnny, papel principal. 2019 la serie Antes de Perder. 2021 hace la película La Casa de Tiza. Gracias y hasta la próxima.